Nos relacionamos entre nosotros hablándonos, ¿verdad? ¿Cómo podemos conocernos si no nos hablamos? ¿No te imaginas dos amigos que pasan la vida sin hablarse? Esos no son amigos. Me llamó la atención una noticia una vez de que había un pueblo en España que había solo dos habitantes en el pueblo y ni se hablaban. Esto es terrible. Yo digo, ¿será posible? ¡Qué pocos y qué malavenidos! ¡Qué terrible! Y la comunicación con Dios es hablarle y escucharle. Y eso es la oración. Eso es la oración. Las religiones se empeñan en inculcar una oración repetitiva de letanías y de frases aprendidas, memorizadas como loros en una forma mecánica porque eso produce un hábito y una atadura y una dependencia. Pero no es eso, orar. Para eso agarras un maletofón y lo pones. En muchas mezquitas antes subía el imán y dirigía la oración y él oraba y cantaba cinco veces al día. Como es muy cansino, pues ahora ponen un maletofón en muchas mezquitas. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Pues este es el tema. La oración es una relación personal con Dios. Dios es personal. Dios quiere un trato directo y personal. Como un padre quiere tener una relación con sus hijos uno a uno. Y luego también en conjunto. Pero mi fe no te vale a ti ni la tuya me vale a mí. Y por eso Dios quiere personalmente aumentarnos la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oírle a Él. Porque oír palabras escritas, dichas, repetidas, que Dios habló a otros y que no te suenan como unas palabras personales a ti, no te va a producir fe. Pero si tú agarras la Biblia y la agarras antes de leer diciendo, Señor, háblame. Habla que tu Señor me escucha. Tu palabra es viva y eficaz. ¿Qué tienes? ¿Qué me quieres decir, Señor? Pues entonces en esa actitud vas a ver la diferencia tan grande de qué palabra te da. Personal. La que le dio a Moisés o a Abraham, pues buena es, pero a ti. Y además que es diferente según las circunstancias de la vida. No es lo mismo las palabras que Dios te va a dar cuando vas a un entierro que cuando vas a una boda. ¿Me comprendes? Es muy diferente. Cada situación requiere una inspiración de la verdad de Dios. Y para eso hay que hablarle, preguntarle y pedirle, pedirle. Los niños son más fáciles para eso, piden y piden, preguntan y preguntan, porque tienen inquietud, quieren saber. Y entonces preguntan a sus papás y a sus abuelos. Jesús no enseñó a sus discípulos a predicar el Evangelio, pero sí les enseñó a orar. Quiero hablar de la oración de guerra, porque los tiempos que vienen son terribles. Las circunstancias serán cada vez más difíciles. Y tenemos una lucha, no contra hombres. En el libro que he escrito sobre la luna creciente, de ninguna manera creo que los musulmanes son mis enemigos. Ningún ser humano es mi enemigo. Pero sí, los principados, las potestades, los gobernadores diabólicos, las huestes de maldad en las esferas celestes, los ejércitos de Satanás, son mis enemigos, porque son enemigos de Dios. Y eso lo quieren robar, matar y destruir. Y usan a las personas. Y usan a los hombres engañándoles y, bueno, trastornándoles y haciéndoles lunáticos. Y los lleva a hacer cosas que uno dice, ¿cómo es posible? Pues las hacen. Las hacen porque están poseídos, dominados. Así hemos hecho muchas cosas, amigo. Que si la recordamos nos da verdadero asco y vergüenza. Menos mal que está enterrado. Si nos ha perdonado el Señor, eso está enterrado. Pero eso nos hace ver. Los peligros que corremos. Porque podemos retroceder y volver a hacer esas cosas y aún peores. Aún peores. Si perdemos la comunión con Dios. Si perdemos la gracia de Dios, la protección de Dios, la sabiduría de Dios. Segunda de Reyes 13, 14 a 19. Estaba Eliseo, enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él, Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo, padre mío, padre mío. Carro de Israel y su gente de a caballo, está mencionando la frase que él repitió cuando el Señor se llevó a Elías en un carro de fuego y le dejó a Eliseo el manto profético de la unción. Estaba el rey en peligro de ser exterminado por los enemigos, que una y otra vez machacaban a Israel y les robaba todas las cosechas y los iba, bueno, matando poco a poco. Y le dijo a Eliseo, y piensa que esto es como una oración al padre, padre mío, Eliseo no era el padre del rey, aunque somos padres espirituales. Pero es como una oración al padre eterno, perfecto. Por lo tanto, es como que Dios mismo, por boca del profeta, le dijo. Toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas, unas flechas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Yahvé y saeta de salvación contra Siria, porque dirás a los sirios en Afec, hasta consumirlos. Y aquí vemos lo que es una guerra espiritual expresada en lanzar flechas. Porque la oración es como lanzar flechas al cielo. Es como lanzar gritos a Dios, clamores. Y también lanzar flechas contra los demonios que están en las esferas celestes. Y que son los que realmente están robando, matando, destruyendo, dirigiendo a ejércitos, dirigiendo incluso a familiares contra nosotros. Están en los aires. Y esas flechas son las oraciones de los santos que les hacen pedazos. Que rompen todos sus planes, sus maquinaciones, sus estrategias. Contra tu familia, contra tu cuerpo, tu alma, contra la iglesia, contra España, contra el mundo. ¿Y cómo está dando el testimonio de la oración? Pues las manos del profeta con las manos del rey, juntos, tú y yo, tú y tú, todos, mano a mano, unidos en oración. Porque si dos o más de vosotros os pusierais de acuerdo en algo en la tierra, ¿qué? Será hecho en el cielo. Así que juntos, unidos, sumando fe, sumando clamor. Y entonces, ¿qué proclama? Proclama la voz profética, salvación de Yahvé. Y tú, cuando ores, unido a otros hermanos, si hay alguien en peligro, di salvación de mi padre, de mi madre, de mi hermano. Salvación de Yahvé para este ministerio, para esta familia, para este hermano, para esta persona. Y entonces, los enemigos huirán y no robarán, matarán y destruirán a esa persona, a esa familia, a ese ministerio. Quedarán heridos. Primero, es una guerra contra los aires. Qué buenas son las ondas de la Radio Solidaria y de SolidarTV. Que nadie se desanime los que estén ahí trabajando. Aunque muchas veces parece que no pasa nada. Pero, amigo, las ondas de la predicación de la palabra atraviesan y hacen chirriar a los demonios. Porque atraviesan sus tronos celestiales, las esferas celestes. Y le volvió a decir, toma las aetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, y después le dijo, agarra las aetas ahora. Esas oraciones. Agarra esas súplicas. Agarra esos clamores. Y le dijo, golpea a la tierra. Con las aetas. Golpea a la tierra. Porque además de estar en las esferas celestes, nuestros enemigos están en la tierra. Como serpientes y escorpiones. Golpea a la tierra. Pisa a escorpiones. Pisa a serpientes. Golpea a la tierra con la oración. La tierra. De Canarias, donde está tu familia. La tierra de, qué sé yo, de Francia, donde está la tuya. La tierra de Guatemala, ¿no? Donde está la tuya. La tierra. Golpeala en oración. Así que es una guerra espiritual hacia los aires. Para llegar a Dios, al trono de la gracia. Y hacia la tierra, para que el reino de Dios se pose en la tierra. Porque somos embajadores del reino. Y en esa guerra espiritual echamos los reinos de las tinieblas de este mundo. Conquistamos reinos como nuestros padres en la fe, según dice Hebreos 11. Y establecemos el reino de Dios y su justicia. Golpea a la tierra y él la golpeó tres veces. Y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, enfadado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora, solo tres veces derrotarás a Siria. Esa es una oración a medias. Cuando tú oras con ira santa. Cuando tú oras con fuego santo. Cuando tú oras con el celo de la justicia de Dios contra los enemigos. Entonces tienes que orar casi con rabia. Una rabia santa. Insistiendo, 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 insistiendo. Como cuando Jacob estaba en Peniel. Y se pasó toda la noche orando, 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 peleando con Dios. Con el ángel de Yahvé, que es uno de los nombres de Jesús. Y diciéndole, no te dejaré hasta que no me bendigas. No te dejaré hasta que no me bendigas. Toda la noche, imagínate tú. No te dejaré hasta que no me bendigas. No pararé, Señor, de clamar a ti. Y de atar ese espíritu de odio que hay en esta persona. Hasta que no me bendigas, liberándola. Y verás cómo funciona. Pero hay que perseverar. Hay que persistir. Como Jesús, en la parábola de la vida del juez injusto. Dijo que había una viuda. Lucas 18, 1, en adelante. Había una viuda que clamó a un juez que era injusto. Que no tenía temor de Dios ni de hombre. Y ella le pidió justicia. Hazme justicia, hazme justicia. Y él no hacía justicia a nadie. Era un juez injusto que no tenía temor de Dios ni de nada. Pero como fue tan pesada, tan pesada, tan pesada, el juez dijo, esta mujer me va a quitar la paciencia. Le haré justicia para que me deje en paz. ¿Y le hizo justicia por pesada? Pues si el juez injusto hizo justicia a esa mujer, cuanto más vuestro Padre Celestial, que es juez justo y perfecto, hará justicia a los que claman a él día y noche. Se tardará en hacer justicia en ninguna manera. En ninguna manera. No le pasa nada a Dios ni se ofende porque seamos pesados. No. Si lo que le pedimos es justo, vamos. No dejemos de clamar hasta que no tengamos la justicia de Dios. Una de mis oraciones es eso. Y así él responde. ¿Pero solamente tres veces oró? Pues solamente tres victorias. Si hubiera orado perseverantemente, habría machacado a los enemigos y ya nunca más habrían tenido potestad contra Israel. Se habría ganado no tres batallas, se habría ganado la guerra. Es como si tú te pones a pisar una serpiente. Y la pisas tres veces y la dejas medio muerta. Y se escurre medio muerta. Sí, ya no te muerde, pero deja que se recupere otra vez. Y verás. Verás. Si pasas por su lado, te olerá. Y como tienen memoria. Hay animales que tienen una memoria tremenda. Como le hagas algo a un elefante. Hay amigos, tiene un cabezón tan grande que dicen... Ya sabes, ¿no? Dice, este tiene una memoria como un elefante. Tiene una memoria en que no olvidan nada. Si le haces una... Bueno. Algún mal y vuelves algún día a pasar cerca de él, estás apañado. Pues ya hay que rematarla. A la serpiente hay que rematarla. ¿Realmente sabemos orar? Pues oye, Jesús cuando estaba echando fuera demonios, según está escrito en Mateo 12, 28. Le dijeron que por Belzebú echaba a él fuera los demonios. El príncipe de las moscas. Es Belzebú, el príncipe de los insectos. Cuando yo voy a Burkina Faso y África, tengo que orar y atar a Belzebú, porque es el príncipe de los mosquitos de la malaria. Y de cualquier bicho, insecto, gobierna esas huestes. Yo los llamo las fuerzas aéreas de Burkina Faso. Te mete un picotazo y una cosita pequeñita. No menosprecies a ningún enemigo pequeño. Y entonces él dijo, ¿cómo Belzebú va a echar fuera a los demonios? ¿Cómo los demonios se van a echar unos a otros? ¿Y cómo es entonces que su reino permanece? Porque un reino dividido contra sí mismo no permanece, sino que cae. Y una casa dividida contra sí misma cae. Y eso es una ruina. Mas si yo por el dedo de Dios he hecho fuera a los demonios, es que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y después les dice, porque ¿cómo podréis quitarle al hombre fuerte el botín? Lo que ha robado, lo que no es suyo, las almas que tiene atrapadas o los recursos económicos. Si no le atáis primero, pero si le atáis, una vez que está atado, pues ya le podéis quitar todo. ¿Qué es lo que hacen los ladrones cuando entran en una casa, tapados para que no le reconozcan, si encuentran con que resulta que no está vacía y ahí hay alguien? Pues lo atan, lo amordazan y ya lo dejan ahí quieto que no puede hacer nada y no lo van todo lo que quieren. Pues eso es lo mismo con el ladrón. Atar al hombre fuerte, que simboliza al principado, la potestad, el hombre fuerte. El enemigo poderoso, hay que atarlo en oración. Pero si lo atáis, podéis despojarle. Y tenéis botín de guerra, le podéis despojar de las almas que tiene atrapadas. Tengo tantas experiencias de orar atando a espíritus malignos que tenían poseídas, que tenían engañadas a personas. Y entonces las personas han quedado libres. Porque todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Hay que atar a los hombres fuertes a los demonios y hay que desatar a las personas. Para que queden libres. Esa es la guerra espiritual que tenemos que librar, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Eso dice en Mateo 16, 19. Todo lo que ataréis en la tierra será atado en el cielo. Queridos hermanos, oración de equipo, hermanos, juntos, orando. Pero orar con fe. Orar con fe. Orar con fe. Mateo 21, 20 a 22. Porque eso de orar, bueno, voy a ver si me escucha Dios. Bueno, si suena la flauta, a ver si Dios existe. Por si acaso, voy a probar, pero sin ninguna fe. Eso es tan superficial. Es tan miserable y pobre. Que es como hablar a un desconocido, sin saber siquiera si existe ese desconocido. Primero hay que pedir fe. Para confiar que él no está sordo. Que lo oye todo. Y que además quiere contestarnos y bendecirnos porque nos ama, porque es amor. Y no hay nada imposible para él. Eso es la fe. Creer eso. Y en Mateo 21, 20, dice así la palabra de Dios. Viendo esto, los discípulos decían maravillados. ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Jesús había pasado en el camino junto a sus discípulos, tuvo hambre y vio una higuera con muchas hojas. Y buscó fruto y no ha llevado fruto. Y entonces la maldijo. Como hay así muchos que llevan años y años con muchas hojas, mucho aleluya, aleluya, aleluya. Y luego no dan frutos de amor y de respeto santo. Y llega un día en que se seca. Y ya quedan sin ningún contenido. Pero pierden la fe y pierden todo. Porque al que pierde la fe no le queda nada. Y entonces la maldijo Jesús. Y al día siguiente volvieron a pasar por allí y la encontraron seca. Y claro, cualquiera que entiende un poquito de higuera sabe que una higuera, vamos, hasta un rayo le cae y no creas que se seca fácilmente. Es uno de los árboles más fuertes que existe. Más resistentes. Eso también que sepáis. La higuera simboliza al pueblo de Israel. Mira, nadie ha podido contra el pueblo de Israel. Nadie. Ni rayos, ni centellas, ni guerras mundiales, ni genocidios. Planes de exterminio total y nunca han podido. Todo el mundo contra Israel se va a poner y no va a poder destruirlo. Y entonces se maravillaron y dijeron, ¿cómo puede ser esto? Y respondiendo a Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijierais, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Ahora, muy bien, para tener fe significa que como Él nos da la fe, lo que pedimos tiene que ser conforme a su voluntad. Porque lo que no sea su voluntad, no es palabra de Dios. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que recibimos fe al recibir la revelación de su voluntad, de su palabra, su voluntad que es perfecta. Y entonces pedimos conforme a su voluntad. Que nadie piense que puede pedir caprichosamente lo que le apetezca. Y que Dios le va a contestar. En ninguna manera. Mira, Dios no va a satisfacer la carne humana. Porque hay gente que llega a la demencia religiosa de orar para que a alguien le parta un rayo. ¿Te imaginas cómo Dios va a participar en eso? Algunos que se creen vengadores y jueces, oran para que los que les han hecho mal o les han calumniado o han hecho algo que ellos creen que es malo, incluso a lo mejor ni siquiera es malo, pues oran para que sean fulminados. Tú fíjate lo que dijeron los discípulos que venían con Jesús cuando no les recibieron los samaritanos. Los rechazaron. Entonces le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Tú fíjate. ¿Qué mentalidad? No sabéis lo que decís, les dijo Jesús. Claro, el profeta había recibido juicio de Dios para que el capitán y los 50 soldados que venían a por él, por orden del rey, cayeran chamuscados por el fuego de Dios. Pero eso lo hacía Dios para mostrar su absoluta autoridad. Pero no significa que nosotros actuemos nunca de esa manera. Primero, porque no somos elías. Segundo, porque eso fue antes de Jesús. En el Nuevo Testamento, en la administración de Jesús como Hijo de Dios, nos hace hijos amorosos que damos la vida por los demás, pero que nunca pedimos que Dios quite la vida a nadie. No. Algunas veces he orado para que Dios quite personas de su autoridad, pero no que les quite la vida. Dos veces oré para que quitara a dos, bueno, jefes importantes del gobierno vasco que querían destruir Remar. Y los dos fueron quitados. Uno a los 15 días, el otro a los 7 días. Pero no pedí que los fulminara, sino que los quitara de tener esa autoridad contra nosotros. Porque la autoridad viene toda de lo alto. Queridos hermanos, orar, orar es fundamental. Y cómo nos cuesta orar. Cómo nos cuesta orar. Porque nos quita todo protagonismo. Nos quita todo mérito. Nos lleva a una sumisión, a una dependencia del Padre. Y eso no le gusta a nuestro ego. Nos gusta más ser martas, que hacemos, pum, 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 y que decimos, he hecho esto, he hecho lo otro, que orar, que ser marías y ponernos a los pies de Jesús. Porque ahí le damos el protagonismo a Jesús. El otro, yo, 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 hago esto, lo otro. Y veo el fruto tangible, toco el resultado de mi esfuerzo. Y, bueno, pues, goza mi ego. Pero lo otro es darle gloria, honra al Señor y comprender que sólo Él puede. Que no es con ejército ni con espada, sino con el Espíritu de Dios. Que no es nuestra la batalla, sino suya la victoria y la batalla. Juan 15, 7, dice, si permaneciéres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero hay que permanecer en su palabra, en su voluntad. Te sales de la voluntad de Dios y entonces ya lo que pidas, que es contra su palabra, vamos, ni sueñes que te lo va a dar. Y si te lo da, puede ser para disciplinarte, para disciplinarte. Hablábamos, mi esposa y yo, de una pareja. Una pareja que se obstinó, se obstinó en unirse. Y, bueno, fue un quebrantamiento terrible. Y llegamos a la conclusión. Dios le entregó a ese hombre orgulloso, bueno, a la mujer extraña. La mujer extraña. Claro, acabaron divorciándose. Tanto, tanto pidió esa mujer. A pesar de que yo le dije con toda firmeza, con toda firmeza. Es decir, con absoluta certeza de que iba a ser un fracaso. No tenía ni la más mínima duda. Cien por cien. Porque a veces, bueno, y no hizo caso. Bueno, pues, toma lo que pides. Por obstinado. Queridos amigos, cuidado con lo que pedimos, claro. Sí. Chabé miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Salmo 14, 2. A ver si hay algún entendido que busca a Dios. Buscarle. Eso es orar. Buscarle. Y el que le busca, haya. Y el que llama, se le abre. Y el que pide, recibe. Esa es la regla de oro de Jesús en Mateo 7, 7. Pedid y recibiréis. Queridos hermanos. La oración es el fruto de labios continuo, perenne. No podía cesar en el altar, en el templo, en el altar del incienso. No podía cesar el humo del incienso. Tenía que estar siempre quemándose incienso. Y como dice 1 Tessalonicenses 5, 17. Pablo dice, orad sin cesar, sin cesar, sin cesar. Todo lo que podamos. Claro, tú y yo no podemos orar las 24 horas. Independientemente. Pero sí, como habla en plural, sí nos podemos compenetrar para que oremos las 24 horas si nos repartimos el tiempo. Por eso dice, orad. No dice, ora sin cesar. Orad. En plural. Porque esto es un tema de equipo. Está bien que oremos solos. Yo oro mucho. Todos los días oro solo. Otras veces con mi esposa. Sobre todo cuando paseamos a la perra, vamos orando. Pero es bueno orar juntos y ponerse de acuerdo. Y cuando Pablo habla a los Efesios en el capítulo 6, versículo 10 en adelante, sobre la armadura del cristiano. Las armas sobrenaturales que debemos de llevar para librar esta batalla contra demonios. Esa armadura. Esa armadura, el casco de la salvación, el yelmo, para proteger la cabeza de las balas. Una herida de muerte. Que nadie nos quite la salvación. El yelmo. Y habla de la espada de los Efesios. Que es como una espada de los filos. El peto de la justicia. Está haciendo uso de la mejor armadura. Utiliza la mejor armadura del mejor soldado de la época, que era el soldado romano, como ejemplo para hablar de las armas espirituales. Y en el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando por los santos. Y Pablo añade, y orad por mí. Claro. Siempre insisto, lo mejor que podéis hacer por mí es orar. Y os ruego que lo hagáis, que mi esposa y yo salimos la semana que viene para más de un mes de viaje, no sé, siete países, ocho, no sé cuántos. Y orad unos por otros. En todo tiempo. Pero con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Cuántos aquí han leído el libro Orar como respirar? Levanten la mano, por favor. Pues fíjate que pocos. Que pocos. Que pocos. ¿Sí? ¿Tú también? Andrés, ¿tú también lo has leído? Pues oye, ya tienes edad. Puedes leerlo porque os garantizo que para mí, por lo menos, yo creo que es así, es la mejor herencia que puedo dejaros de mi ministerio. Porque el que aprende a orar ya sabe casi todo. Porque le puede faltar el padre, la madre, el pastor. Le puede faltar de todo. Pero nunca le faltará el que es indispensable, el único que es indispensable, que es el Señor. Siempre estará con él. Donde quiera que vayas. Siempre estará contigo. Y siempre te alentará. Te protegerá. Te proveerá. Te perdonará. Te fortalecerá. Por tanto, es lo más importante. Y por eso en ese libro hablo de orar, cómo respirar. No puedes vivir sin respirar. Me llama la atención que algunas personas han llegado a aguantar, no sé si dicen, cinco minutos bajo el agua. Yo quedo flipando. Yo he sido más o menos un buceador decente. No de campeonato. Pero paso dos minutos. Y yo no sé si un poquito más. Y ya que salgo como un rayo. Que me ahogo. Y ahora menos. Ahora menos. Ahora yo creo que no aguanto. Ni no aguanto dos minutos. Ya no. Ya no tengo fuelle. Se le va uno el fuelle, amigo. Pero... Pues de la misma manera que el cuerpo necesita oxígeno y respirar para que tenga fuerza. Porque sabes todos los movimientos y las energías de nuestro cuerpo. Es porque quemamos oxígeno. Tú enciendes un fuego donde no hay oxígeno y no prende. Pues así, todo nuestro cuerpo va quemando oxígeno. Y eso es lo que hace que nos podamos mover las energías. Pues de la misma manera que el cuerpo no puede vivir sin oxígeno. Tú y yo no podemos vivir sin el aliento de Dios. El aliento de Dios. El neuma. El soplo del Espíritu Santo viene por la oración. Eso fue lo que dio vida al muñeco de barro que fabricó Dios. Le sopló. Y orar es eso. Recibir su soplido. Tú sabes que cuando hablamos cerca. Uno del otro. Soplamos, sale aliento, ¿verdad? Al hablar. Claro, si hablas muy cerca de una persona que le huele mal la boca, pues fíjate lo que pasa. Pues lo hueles. Qué hermoso es oler el hálito, el aliento de Dios. Queridos hermanos. Aleluya. Romanos 12. 11 y 12. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Está hablando de comportamiento del cristiano y compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Pero constantes en la oración. Yo te aconsejo que pongas, que te hagas un libro de oración ya que acaba de empezar el año. Y vas poniendo la fecha y la oración. Entonces, cada día, horas, y vas insistiendo, insistiendo en esa petición. Una oración que es justa, por tu familia, por alguien en concreto. Una oración de salvación, una oración de sanidad, una oración de liberación, una oración de provisión. El pan nuestro de cada día de los leones. Pedir también provisión para alguien que está en necesidad. En fin, hay muchas clases de oración. Y cuando ves que el Señor te ha respondido a esa oración, pones la fecha a la derecha de la respuesta y tachas lo que queda ahí. Y sigues con las demás. Y cada día añades nuevas oraciones, porque cada día hay más cargas que pone el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y será una gozada ver cuántas respuestas tienes. Y como veas que el Señor responde más rápido cada vez, te crece la fe. Y eso te motiva para orar más y más y más. Porque te das cuenta que ni mil horas de trabajo, ni un millón de horas de trabajo puede conseguir lo que hace Dios cuando oramos. Amén. Gloria a Jesús. Isaías 56, 6 y 7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahvé para servirle y que amen el nombre de Yahvé para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo, para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Cuando inauguro un local de culto me gusta proclamar, este lugar es casa de oración de Dios. Este lugar es casa de la verdad de Dios. Aquí no puede entrar la mentira. Y aquí, sobre todo, reunámonos para orar. Jesús llegó al templo y se encontró con que aquello se había montado, vamos, un rastrillo allí. Y estaban los cambistas cambiando las monedas, las monedas de dragmas, pues minas y talentos por checals, la moneda del templo que ellos inventaron para cobrar en el cambio. Porque no podía nadie comprar los animales para los sacrificios, los pichones, los corderos, lo que sea que tenían que sacrificar, los que venían a honrar a Dios con sacrificio, si no lo hacían en la moneda del templo. Entonces, de esa forma, ganaban no solo con vender los pichones, sino con el cambio de la moneda y además parece ser que abusaban en el cambio. Y luego aquellos que les sobraban checals y querían recuperar sus talentos o sus dragmas, volvían a cambiarles, pero ya al revés, es decir, otra vez con usura. Y todo tenía ahí tenderetes de venta, como si fuera aquello, un mercado. Y Jesús agarró unas cuerdas, hizo un látigo y volcó las mesas de los cambistas, de los que tenían ahí el banco, el banco de moneda y también de las mercancías. Y los echó de allí diciendo, este lugar es casa de oración, la casa de mi padre es casa de oración, y vosotros habéis hecho de él una cueva de ladrones. Y eso lo toma el Señor de este texto que hemos leído. De ahí lo toma. Lucas 19, 45 y 46. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito, está mi casa, es casa de oración, más vosotros la habéis hecho, cueva de ladrones. De ahí está tomado este texto. Queridos hermanos, espero que nosotros no hagamos eso. Ahora, yo os pregunto, una de las oraciones que yo os ruego que me acompañéis a hacer, que muchos no pueden hacer, es la que manda Jesús cuando entra a Jerusalén y se compunge de ver las multitudes que vienen a la fiesta y que son religiosos, que tienen respeto a Dios, quieren cumplir con la religión verdadera, pero no tienen revelación clara de quién es el buen pastor, porque no le reconocían. Y Jesús es el buen pastor. Como vas a Israel y ves, pues eso, millones de judíos que no reconocen a Jesús, al judío Jesús como su buen pastor, su salvador. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagüas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda la enfermedad y toda la dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Claro, los que estamos acá prácticamente, 100%, somos obreros del Señor. Y podemos entonces pedir que el Señor envíe obreros a la mies. Pero el que no es obrero del Señor ¿cómo va a decir? ¿Cómo va a obedecer este mandato de Jesús de rogar al Padre que envíe obreros a la mies? ¿Va a decirle, Padre, envía otro? A mí no me envíes. Porque yo no quiero ser un obrero, no quiero ser un discípulo, quiero ser solo un creyente. Comprendéis que esa es la contradicción y la terrible hipocresía de la mayoría de los creyentes cristianos que se conforman con ser creyentes que son, pues eso, prosélitos de una religión bautista, pentecostal, evangélica o católica o lo que sea, pero que no son obreros, siervos de Dios. Pero nosotros sí. Es una de mis oraciones principales y yo os ruego que me acompañéis cada día orando al Padre que envíe obreros a la mies. Porque vamos a necesitar miles y miles de obreros para poder atender a millones y millones de desamparados en esta visión que Dios nos ha dado de extender el reino de Dios y su justicia por todo el mundo. Así que, por favor, acompañadme en esa oración cada día, obreros. Porque creyentes, ya tiene Dios a los demonios que son creyentes y además encima tiemblan muchos cristianos creyentes no tiemblan. Hechos 2, 42, la iglesia primitiva nos habla y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. Así era la iglesia primitiva. Perseveraban en las oraciones. Perseveraban, perseveraban, perseveraban. Hay que insistir, insistir. Ya pasó ayer. Hay que seguir orando hoy y mañana. Colosenses 4, 2 al 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Una de las oraciones más bonitas es la oración de gratitud, dándole gracias, gracias, gracias al Señor. Si empiezas a hacer una lista de las gratitudes que tenemos que darle al Señor, gracias por este nuevo día, por la vida, por la salud, por la comida, gracias por mi familia, gracias por el ministerio. Te das cuenta, pues no acabas. Pero qué buena es la oración de gratitud. Muchas gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso para que lo manifieste como debo de hablar. Así que, por favor, orar por nosotros para que nos sea dada palabra. Os pido que oréis por mí para que me sea dada palabra. Creo que tengo que predicar ahora en un mes más de 40 predicas en este viaje. Pues, pues, en una papeleta. Y llevo conmigo la cámara, mi mujer, la cámara. Que, claro, pues te imaginas que predicas lo mismo, sacas la chuleta y repites y repites y la cámara. Bueno, no va. Así que necesito que el Señor me dé palabra y palabra. Para no repetirme. Pero así para otros siervos de Dios, para los pastores. Que cuando los siervos de Dios vengamos a un culto, tengamos palabra viva y eficaz. Es bueno que oréis para que eso suceda. Eso apoya de una manera increíble. Orar para ministrar, para sanar, para liberar. Orar para confirmar ministros, para bautizar, para bautizar en el Espíritu Santo. Queridos hermanos, con las oraciones tocamos el corazón de Dios, el manto de Dios. Y, bien, todo lo que recibimos es por su gracia. No es como un pago a nuestras oraciones, pero es como respuesta a su cariño, a su amor y a su gracia a los que le buscan. La oración es un acto no religioso, sino de amor. Como hemos empezado diciendo, como un marido con su esposa habla con ella, se comunica. Y al revés, pues así los amigos, los hermanos, pues así el padre y el hijo y el hijo y el padre. Así con nuestro Padre Celestial. Es un acto de amor, de gratitud, pero en nuestro caso ocupando el lugar que nos corresponde, él siendo Dios omnipotente y nosotros pequeñitos hijos suyos, pues mostrando respeto, reverencia y obediencia. Y, bueno, creo que el mejor resumen de la oración es el que da Pablo a su discípulo Timoteo, segunda de Timoteo 2, 1. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cómo me puedo esforzar en la gracia? No hay una respuesta de ningún acto intelectual. No. Esforzarme en la gracia es buscar que se derrame esa gracia. Es decir, clamar, 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 pedir, orar. Es esforzarme en la gracia y decirle, si tú no haces, Señor, yo no puedo. Si tú no abres, yo no puedo abrir. Si tú no cierras, yo no puedo cerrar. En vano edifica al hombre si Dios no edifica y en vano vela la guardia si Dios no vela. Pero tú lo puedes todo, Señor. Dame tu gracia. Cuando Jesús se despide de sus discípulos en el Getsemaní y ya le van a prender los soldados por la traición de Judas, pues se pasa la noche llorando y ora incluso incluso pues con tal gemido que le sale sangre por los poros de la piel. Qué intercesión tremenda. Qué agonía ya previa. Es una agonía previa. Porque a veces puede ser que el Señor nos lleve a orar en una expresión casi agónica. no te imaginas que estuvieras en medio de las bombas. Pues igual tendrías que estar orando en esa expresión agónica. Gritando, chillando, clamando, rompiéndote las entrañas en pedir socorro a Dios. Y les pide a los discípulos que le acompañen en una oración. Que no la dejen solo. Y todos se quedan dormidos. Como no estaban llenos del Espíritu Santo no tenían ni ganas ni fuerzas para orar. Después sí. Después de Pentecostés ya era la oración era algo ya innato del nuevo nacimiento. Innato de la nueva criatura. Porque la producía el Espíritu Santo continuamente. Y oraban y oraban. Hasta el punto que cuando llevan preso a Pedro la iglesia dice que no cesaba de orar por él noche y día. Y eso produjo que el Señor lo liberara de la cárcel. Y Jesús les dice no habéis podido orar conmigo ni una hora. velad y orad para que no entréis en tentación. Muchos se extrañan de cómo pueden caer en la tontada de un pecado feo, grave que incluso puede acarrear la tragedia. ¿Por qué no oran? ¿Por qué no velan? Velar, vigilar. Primero, ¿a quién hay que vigilar? A nosotros mismos. Porque nos la puede jugar el peluco, ¿sabes? El corazón. Más engañoso que todas las cosas. Nuestro ego. Velando, vigilando. Y también velando por nuestros hermanos para que podamos cubrirles, ayudarles y advertirles cuidado que te estás desviando. Velazos unos por otros. Pero orar, orar. Una familia que ora unida permanece unida. Orando. Juntos. Un matrimonio que oran juntos. Eso les fortalece. Y cuanto más oramos en el espíritu, claro, no en la carne, por supuesto, más crecemos en la fe y en el amor. Porque el crecimiento solo lo da Dios. ¿Y a quién se lo da? Aquel que riega su vida con lágrimas de oración, de intercesión, con súplicas, con suspiros. Quiero terminar leyendo Santiago 5, 13 a 16. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Hago oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y lloren por él mugiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Queridos hermanos, vamos a orar. He empezado orando, terminemos orando. Ponte de pie ahí donde estás y orar al Señor. Ora al Señor. Busca a tu hermano y ora por él y él por ti. Busca un hermano ahora que esté ahí y ponte a orar por él. Ponte con un hermano. Dos. De dos en dos. De dos en dos. Y orad unos por otros. ¿Sabes? Cuanto más oramos uno por otro, más amigos somos. Más amigos somos unos de los otros. Aleluya. Ponte a orar. Si no hay, si queda alguno impar, pues tres juntos. Orad los tres juntos. Ahí, para que no haya ningún impar. Los tres. Orad unos por otros. Padre, en el nombre de Jesús, derrama de tu espíritu sobre mis hermanos, sobre mis hermanos. Derrama de tu gracia, Padre. Derrama, Dios mío, de tu amor, de tu calor. Dios mío, de tu bendición. Fortalece, 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 mi hermano, física, psíquica y espiritualmente, Dios. Y sana aquí a los que están enfermos, Señor. Manifiesta, Dios mío, tu gracia. Manifiesta, Padre, tu misericordia, tu poder. Y sharia y tareka, para allá. Oh, Señor, bendice, Padre. Bendice, bendice, Dios mío. Bendice, Señor. Y brashá. Sana, liberta, rompe ataduras, Padre, rompe maldiciones genéticas y familiares, desata los corazones y ata los demonios que tientan, que atormentan todo espíritu de culpa, de mentira, de engaño que esté obrando contra estos mis hermanos, los sato y los reprendo en el nombre de Jesús. proclamo, Señor, la libertad de tu espíritu sobre estos corazones. Libres, libres en Cristo Jesús. Shainara, bacandara. Señor, abre las mentes, Señor, ilumina para que tu verdad sea revelada en cada hermano aquí, cada hermana. que sean clarividentes, Señor, que puedan entender tu voluntad perfecta. Oh, Señor, ilumina los corazones, Padre, y revela tu verdad, tu palabra. Aumenta la fe de cada uno, Padre, y haznos crecer en tu amor, Padre. Gracias por mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.